Bueno, estamos por empezar el análisis, vamos a estar conectados con el recinto de la Cámara de Diputados, vamos a hablar de la agenda que tiene el Congreso para los próximos días, entre ellos el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, y además vamos a hablar con el diputado Rubén Manzi. ¿Qué va a pasar con los proyectos que envió Alberto Fernández al Congreso y qué va a hacer el futuro gobierno de Javier Milay?